Esta es una típica comida uruguaya hoy en día. Y este es un típico plato de comienzo del 1800. ¿Pensás que nuestros hábitos alimenticios no variaron mucho? ¿Qué comía la gente en los tiempos de Artigas? Tres cosas. Carne, carne y carne. Uruguay era uno de los países con dieta carnívora más alta y monótona del mundo. El promedio por habitante, casi medio kilo de carne por día. En la capital la carne era baratísima y en el campo bastaba con encontrar una vaca pastando para asegurarse el alimento. Esto facilitaba la vida de los sectores populares. Para comer no era necesario trabajar y hasta se daban el lujo de desperdiciar. Solo comían las costillas y el matambre y del resto del animal se lo comían los perros. La clase alta tenía una dieta más variada. Además de la carne, sopa, verduras, pescado, fruta, postres, café. Sentarse a la mesa era todo un ritual de parsimonia y formalidad en el trato. Es que en éxito ocurriera llegar tarde a la mesa. En el campo los paisanos también tenían sus rituales. Esencialmente en torno al mate. Servirlo con azúcar quemada era señal de amistad. En cambio con agua fría era algo así como está todo mal con vos. Y si el gaucho era medio tímido con la china, el mate también le daba una ayudita. Sin duda el mate rendía y rendía. Los ricos también tomaban mate hasta que decidieron que era una práctica vulgar y lo cambiaron por el five o'clock tea. Mucho más paquete. Pero todo esto cambió con el estallido de la guerra grande. Montevideo fue sitiada por mar y tierra y la comida comenzó a escasear. Conseguir carne fresca se hacía cada vez más difícil. Y la población tuvo que conformarse con legumbres secas, carne salada y otro tipo de alimentos menos tradicionales. Había hambre. Terminada la guerra, volvió el consumo indiscriminado de carne a precios bajísimos. Sin embargo soplaban nuevos vientos en la campaña y a los estancieros ya no le convenía esta situación. Era la época de la modernización. La estancia precapitalista se iba a convertir en un emprendimiento comercial moderno. Pero para eso se necesitaba mano de obra disciplinada. Y para disciplinar, nada mejor que el hambre. Se aprobaron nuevas leyes para combatir el consumo ilegal de res. No había más remedio. Ahora para comer había que trabajar. Como consecuencia el consumo de carne bajó. Pasamos de 238 kilos en 1870 a 128 en 1952. Con la llegada masiva de inmigrantes desde Europa aparecieron nuevas costumbres culinarias. De España la paella y los guisos. La Italia la pasta y la pizza. Y claro, nos faltaron las fusiones entre lo criollo y lo comopolita. Como la ensalada rusa o el biftec a la inglesa. Ellos no lo sabían pero había nacido el remix. Y surgieron nuevos problemas como el alcoholismo. A principios del siglo XX una familia tipo consumía 275 litros de leche y 183 de vino. Y es que en ese momento, desde el punto de vista sanitario, Montevideo se parecía a la Europa medieval. Era más saludable tomar vino que agua de pozo. Sin embargo, mientras las autoridades trataban de combatir el consumo de alcohol, los boliches se multiplicaban como hongos. En 1910, Montevideo tenía 2.450 mostradores habilitados para la venta de bebidas alcohólicas. Otro gran problema era el desabastecimiento interno de productos de primera necesidad. Entre ellos, aunque parezca insólito, la carne. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial solo agravó la situación. Las tropas aliadas precisaban cantidades enormes de carne y entonces nuestras vacas empezaron a emigrar en masa. Pero, mientras los frigoríficos firmaban jugosos contratos de exportación con Europa, la población veía como el costo de vida, y sobre todo de los alimentos, no hacía más que aumentar. A pesar de los esfuerzos del Estado por conciliar los intereses de los productores rurales y del resto de la población, el problema de la falta de alimentos continuó por años. Los avances tecnológicos facilitaron el trabajo en la cocina. Apareció el polvo para hornear, las conservas y la heladera. Nuevos aliados del ama de casa. Es así que fue una revolución. El día que la mujer solo tuvo que hervir la pasta y no amasarla en casa. Menos horas en la cocina, más tiempo para trabajar afuera. En la década del 80, aterrizaron en nuestro país las cadenas internacionales de comida rápida. ¿Podrás creer que en el país del asado se impuso la hamburguesa? Hoy en día, la alimentación sigue siendo una preocupación importante de nuestra sociedad. Y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, el hambre sigue sin erradicarse por completo. En estos 200 años, nuestros hábitos alimenticios variaron mucho. Pero el almuerzo de los domingos sigue siendo un clásico. Las familias de ricos y pobres, tanto en el campo como en la ciudad, todavía se reúnen en torno a un buen plato de comida. La pasta de la nona, o si no, carne. La pasta de la vidrio. Gracias por ver el video.